Si tú no estás, no hay rumbo, no hay camino, nada tiene sentido, sin ti en mi corazón. Estamos leyendo el Evangelio de Lucas en estos días y el de hoy sigue presentándonos la relación conflictiva entre Jesús y las autoridades religiosas de la época. Me diríamos que en algunos momentos también es una situación que se va presentando y representando cada vez, también a veces en nuestras instituciones, hasta en nuestra iglesia o instancias propias eclesiales de vida. Este módito grande hay de ustedes, es fuerte de parte de Jesús. Jesús, hay de ustedes fariseos que pagan el diezmo de la menta, la ruta totaliza y dejan de lado la justicia y el amor. Jesús no pide que se deje de lado de pagar los impuestos, sino nos dice claramente, hay que practicar aquello, pero hay algo más. Prácticamente Jesús está criticando a los religiosos de aquel tiempo de ser hipócritas, de ser legalistas, que observan las normas no tanto con espíritu y corazón, sino desde una superficie. Pensando entonces que el cumplimiento perfecto de la norma es lo que los hace buenos. Insisten a veces estos religiosos de un tiempo en los detalles, olvidándose de la justicia y del amor. Fíjense que esta puede ser también una actitud nuestra. Podemos ser súper detallistas en las liturgias, en el cumplimiento de las normas, de las reglas, pero si falta el espíritu, si falta esta pasión por Dios, de la cual hablábamos ayer en la tarde también, no sirve de nada. Cumplidores, fotografías, no personas vivas. Esto es lo que no podemos aceptar. Entonces, aquí, una vez más, el Señor nos invita a recuperar que en el cumplimiento de nuestros deberes, de nuestro camino vocacional, experimentemos la gratuidad del amor de Dios como una fuerza que tiene que animarnos en el cumplir las normas, las reglas, los horarios, los deberes que tenemos. No cumplidores simplemente, sino personas que con gratitud le decimos gracias Dios por la vocación que me das y entonces, gracias Dios por traerme acá. Sin esto, atentos, sin esta actitud interior, Dios se vuelve un ídolo. No el Padre bueno con nosotros, lo transformamos en ídolo. Y el mismo Jesús, obviamente, nos dice, frente a esta situación de este riesgo, de esta tentación, que, lo dice en el Evangelio de Juan, que no ha venido a abolir las leyes, las normas, sino que con mucha precisión dice, todo ha venido a cumplir. Y ninguna jota, ninguna coma de la ley se tiene que sobrepasar. Todo se cumplirá, obviamente, pero quien enseñe y observe el espíritu de estas normas y viva según el espíritu, que es el amor, que es la verdad, como dice la primera lectura de San Pablo, quien viva todo eso, este será grande en el reino de los cielos. De otra manera, realmente, será pequeño en el reino de los cielos. Fíjense entonces que, con este texto, hay de ustedes, el Señor nos llama a una conversión profunda, salir de un comportamiento hipócrita para realmente vivir una autenticidad en el seguimiento de Jesús. Hay una frase que merece ser explicada esta mañana. Hay de ustedes sepulcros que no se ven y que caminan encima por ellos. Uno dice, a ver, ¿qué significa esto? Los fariseos, los hebreos, pensaban que cuando uno se acercaba a un sepulcro y tocaba un sepulcro, se volvía impuro. Y, aun no conociendo que por debajo de la tierra había un sepulcro, entonces, por ignorancia, por no saber, caminaba encima de un lugar donde estaba alguien sepultado, también se volvía impuro. ¿No? Entonces, cuando Jesús les dice esto, hay de ustedes que caminan encima del sepulcro que nos ven, hay de ustedes que son impuros. Hay de ustedes que por las actitudes que viven y que experimentan y que proponen, son personas que por dentro tienen huesos, por dentro son muertos, por dentro no son vivos. ¿Y por qué? Porque reina en ustedes, una vez más, la actitud de la hipocresía y de la iniquidad. Sepulcros blanqueados. ¿Qué grave sería que si un día llegando frente al Señor, tocando a su puerta, nos dicen, hay de ustedes que han vivido con hipocresía realmente de su vida, porque de verdad no han entendido y no han experimentado realmente la vida bella, el amor del Padre. Entonces, ahí es cuando el maestro de la ley, frente a todos estos grandes móditos, hay de ustedes, hay de ustedes, dice, Señor, diciendo estas cosas, ¿nos estás acusando a nosotros? ¿Cómo decir? A ver, ¿cómo te atreves, Jesús? Somos los maestros, somos los fariseos, somos los conocedores de la Palabra de Dios, somos quienes van proponiendo nuevas normas, editando nuevas normas, la queremos cumplir a nosotros, las proponemos a los demás, para que ellos también la cumplan. ¿Cómo te atreves tú realmente a juzgarnos a nosotros? Y Jesús, que no se echa atrás, hay de ustedes que imponen cargas pesadas a los demás y no son capaces de siquiera levantar a tocarlas con un dedo. La actitud a veces que podemos tener los agentes pastorales de exigir, exigir, exigir a nuestros hermanos, a nuestras comunidades, a nuestros grupos y nosotros lindos, porque estamos por encima. Hablamos porque conocemos, decimos que hay que hacer porque sabemos, pero nosotros, hasta cuando predicamos, cuando damos charlas, somos los maestros. Pero la pregunta es, ¿no sabramos también a nosotros mismos? Entonces, aquí van un poco algunas conclusiones, permítanme, mirando a Jesús, que no critica tanto a los fariseos por su observancia de la ley y buenas costumbres, sino por el legalismo esclavizante que ellos viven. Un legalismo esclavizante que los oprime a ellos y a la comunidad, porque viven la ley por la ley, que no les deja tranquilos y ni siquiera dejan tranquilos a los demás, no les permite vivir en paz. Entonces, entonces aquí, un cambio de actitud, una conversión. Cuando amamos a Dios, de verdad, en profundidad, cumplimos sus mandamientos, cumplimos sus leyes, con gusto, y sentimos que nos liberan de la esclavitud y de las pasiones. Cuando amamos, somos libres. Vivimos con felicidad de quien ama y de quien se siente amado. Estamos elevando la Eucaristía, rezando por las vocaciones, experimentar el camino vocacional como un camino de libertad vivido en el amor. Por el contrario, cuando dejamos de amar a Dios, nos complicamos la vida y vemos todo como un peso horrible, como un sacrificio. A veces la gente se nos dice, hoy Padre, qué sacrificio has hecho siendo misionero. Hoy jóvenes, qué sacrificio, ustedes que se van a dedicar al Señor, templo, cuántas cosas tienen que renunciar. No es un sacrificio, es una vivencia en libertad fruto de una experiencia de amor. Esta es la vocación. Entonces, el cristiano, el católico, el seminarista, el sacerdote, la gente pastoral, el consagrado, que hace experiencia del amor, se aleja del legalismo y experimenta la verdadera libertad que sólo Cristo nos puede dar. La moral, las normas cristianas, realmente no es una exigencia estricta, sino, según lo que nos dice San Agustín, ama y haz lo que quieres. Qué bello, ama y haz lo que quieres. Pero cuidado, el amor no es simplemente un sentimiento, no es una verdad teórica, ha de ser mostrado con obras. y ahí es donde se evidencia nuestro seguimiento de Cristo. No podemos tampoco olvidar que en los hechos concretos de la vida somos frágiles, somos débiles, podemos fallar. Que si bien sentimos el deseo de responder con generosidad y con amor a Dios, pero a veces nuestras debilidades se vuelven un obstáculo en nuestras obras. Y entonces, tiene que ser constante esta actitud de encontrarnos con Dios, sentir que Él es fuerza para nosotros, sentir que en el encuentro Suyo crecemos en el ardor de amar, en el ardor de ser misioneros, en el ardor de dar testimonio de Él con autenticidad, con transparencia, superando la hipocresía, superando la superficialidad, para decirles, de verdad, Señor, Señor, aquí estoy para seguirte de corazón. Purifica mis limitaciones, inflama mi corazón, hazme testigo tuyo, porque Tú quieres que Tu palabra, Tu persona, sea presentada al mundo y testimoniada al mundo. Gracias.